Matando la liga Un flow hijo de puta que tengo Manito que Dios me bendiga Sepa donde voy y de donde vengo Eso no se me olvida El mundo da vueltas Por eso es que nunca yo ocupo pa' arriba Pa' que no me caiga encima la saliva Estos guaretos quieren compararse Pero le falta flow Vayan a bañarse, a fumar y a darse Dijo el abusador Hay demasiado de lo mismo Y yo lo hiciera así Pero no me gusta parecerme a ninguno De estos malditos wannabe Tengo mi flow, mi propio estilo No hay otro igual que yo Que no pongan pero Que hay par de raperos Que Wellington se lo folló Yo sé que lo van a negar Que ellos son así de fantoche Ya no hay toque de queda La vaina está fea Y el cuco no sale de noche Soy el control La nueva para de este movimiento Ustedes si lo tienen afuera Lloran y también lloran Si lo tienen adentro Oh shit Mi contrato fue en dolar y estaba en inglés Fueron muchas las que pasé Pero nunca yo me doblé Y sigo derecho Conforme con yo insatisfecho Responsable de lo que he hecho Contando la hoja Demasiado dinero Me puedo dar duro en el pecho Y ustedes envidiándome Y yo sigo buscándome Me estiguo en el estudio Siempre trabajando Y su cuero llamándome Forrado de oro Hay mucha traición Por eso es que siempre yo ando solo Muchas descaradas La tiran al dien Pero yo la ignoro Ayer me rechazaron Y hoy di que quieren Hacerme un coro Tan de pinga Llegó mi momento El Eguá me lo dijo A Che y Ború Pa' todos los que son míos Tengo a Cano Que le hace su lío A tú el que se quiera Queda con lo mío Esto parece manteca Cuando me escuchas Te quedan ceguetas Con esto los popis Con el bajo mundo No acto para Caco de muñeca Chequea como vine revelao Este dominicano Es un cohete disparao Ya yo sé por qué Parejo de aquel lado Esta mucho americano Yo lo tengo platanao La quinta pata del gato Veterano con hambre de novato Pusieron bar seguro en el bloque Y fumábamos arriba del plato Los tiempos han cambiado Y yo he madurado Ahora lo prendo en mi casa relajado Y cojo una nota Que termino de cabezas En el inodoro clavado Claro y como no Si ya yo no fumo jaraca Ni prendo esa mierda de vaca Los bates son príncipe entero De unas aguas Que la arrancan de la mata Llaman de Miami Los niggas Que el año que viene Vamos pa' lo Grammy Eso no es de boca Hay que trabajar Y afincar lápiz en la mascota La doña Altagracia Dobla las rodillas Y lo malo siempre me rebota No van a coronar Los que están en contra Mejor que se unan Tienen que respetar Tengo hambre de poder Y yo estoy en ayunas Vengo de cero Hago lo que quiero Cuando yo quiero A donde quiero Como quiero Y cuando quiero Es que tengo la lengua calva Y ya no me prueban Ni lo gotero Forrado de oro Hay mucha traición Por eso es que siempre Yo ando solo Muchas descaradas Tiran al dien Pero yo la ignoro Ayer me rechazaron Y hoy di que quieren Hacerme un coro Tan de pinga Mayday Mayday Linton de R Master Music 46 Dímelo boca chica Bichulo Es que estoy rulay Javi de Blox Padrino que te Domi 46 Dímelo boca chica 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 Dímelo boca chica